¿Qué diablos es eso? Esto es magia, tú scepticas La luz de no doubt Qué guay Deberíamos de usar esa luz ahora, ¿eh? Deberíamos, deberíamos, pero no Digo yo Ah, los grimoires Muy buenas, seguimos en Sword of the Necromancer En la historia de Coco Y estamos ahora ya en el nivel 3 De su historia La historia y los bichos que salen Vamos a cambiar Eh, ¿dónde tengo que estar? Ja, lo maté antes, perdón No, no, no pasa nada Si voy bien de nivel Bueno Me asusté con ese Eso que era tuyo Ah, he hecho de menos Mi grimorio de la área No llores Vale Se me ha ejerciado Oh, un inventario No es que ahora mismo nos sirva de mucho Pero Está bien saberlo para Ah, vale Ah, vale, joder, que este es mío Ayúdame con esto y morir Que es lo que tienes que hacer Vale Mira, ha subido de nivel Al 7 Oh, nice Buah, está subiendo como la espuma Eh, me lo voy a llevar Claro, entre el doble de experiencia Y tus bichos que te dan experiencia Esto es infinito Fuerza más consumido O sea, lo que te digo Que me lo voy a llevar Porque el arco no lo uso ¿Esto será para siempre o temporal? Para siempre Pues no lo sé, la verdad No ponía nada de temporal No Eh, cuidado, cuidado, cuidado Pues me lo eché A ver qué pasa Cuidado que hay Hay goblins Oh Cuidado que hay Es que quería probarlo de fuerza Me arregué un poquillo Pero bueno Tuviste mapa de la mazmorra, ¿no? Bien, bien Aunque bueno Esto luego Ahora no sabemos Cual hemos ¡Ah! No, y encima hay flyjays Joder, cuántos flyjays había Eh ¿Qué pasa? Que esto tampoco me gusta mucho Porque así no sabemos Qué nos hemos recorrido Y qué no Ah, ya Tienes razón Esto para ir rápido Sí ¿Hacia la derecha y para abajo? Sí Si solo quieres ir al boss Sí te viene bien Bueno, aún así Porque tienes que conseguir la llave Oh, shit Buah, esto es imposible Hay que irse de aquí No, no, ya está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Eh, que por cierto Me lo voy a llevar Sí, bien, bien Prefiero los arqueros A dos dólares Que a cualquier otra cosa ¿Aquí hay un cocorazón? ¿Hay un cocorazón? Un cocorazón Sí He de decir que me está gustando bastante el juego, eh No sé a ti El juego está chulo O sea, aunque tiene su dificultad Pero tampoco es nada así abusador Sí, no como el Spelunky, eh Madre de Dios Es el juego más difícil yo creo que hemos jugado, sí Con diferencia Y bueno, también como tiene historia y demás Y además el arte es muy bonito Sí Cuidado Goblin Mira el jodido como viene a por mí Ya está muerto Bien, bien, bien Hacemos un sandwich Venga Bien Y esto Ah, no, 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 vale Que es mío Es mío Digo, ¿de dónde ha salido ese bicho? Lo vas a cambiar para que no te asustes No, no, me voy a llevar este que es de... Ah, vale De sombras Bien, bien, bien Bien, bien Oh Oh Ah Hay que hacerle un sandwich Uff No sé, estoy farmeando el piso Y la puerta del jefe Está aquí en medio Me cago en sus muertos Ya me mató ¿Me mató? Uff Vale, vale, vale Llama a alguien Uff Que eso es muy difícil de esquivar Pero invoca al bicho Sí, sí, sí Ya lo invoqué Ya lo invoqué Uff Vale, vale No, no Vente Nos falta por el otro lado Vente Ya, pero vente A echarnos una oscurita Sí, que estamos los dos un poco Sí, tienes razón Que la puerta del boss aquí Es como un poco raro, ¿no? Vale Ahora lo retiro Y Llama a un goblin de eso O algo Que nos ayude un poco Ok Vamos por allí Sí, sí, sí Vamos para allá A ver, ¿qué hay en estos goblin? ¡Oh, dios! ¡Estos bichos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue mi goblin! ¿Lo viste? Sí, sí Vale Maldito sea ese goblin Es que justo te encuentras un goblin en un pasillo de esos ¿Y qué haces? Rezar por tu vida ¡Posión de corazón! ¡Qué bien! Esto mola mucho Mirálo ¡Ah, qué susto! Creía que era Creía que era ¿Qué? Deberían de poner las flechas como en otro color o algo Un verdito Cuando sean de tu propio goblin ¡No! ¡No, maldito goblin! ¡Ah! ¡Hijo perra! Vale Una poción de esas también ¡Uh! ¡Más 25! ¡Daño menos 50! ¡Uno merece la pena! ¡Buah! ¡Ni de coña! Aquí hay otra poción ¿No deberías de pillártela? Pero yo no tengo hueco para la poción Bueno Bueno, me puedo quitar este Tienes a Storio Rabbids Recargas de corazón Para lo que pueda Pasa Por ahora no ¿Ya lo has abierto? ¿Sí? ¡Ah, verdad! Era la polla esta ¡Cuidado con el fly eye! ¡Uy! El fly eye Vale Vale, nos queda eso de la izquierda Sí Vamos allá ¿Qué pasa? Ahora pensé ahí yo Que yo era tú Y en plan De ya se atasco otra vez Pensando que era yo Y fuiste tú Y fui yo Y fui yo Ahora te voy a quitar a este bicho Mira, mírate Corazón, tíalo tú Yo puedo curarme Más Más Vale ¡Ay! Un dólar de cal Que rápido murió Porque ya te estás volviendo roto ya Sí, estoy haciendo dos de daño ¿Qué te crees? Ahora en nada subo al 8 también ¡Cuidado! Esto sea el Un golpe de goblins ¡Oh! ¿Ves que te hacía falta ese corazón? Sí ¡Oh, shit! ¡Oh, tía! Un bicho Y hay un goblin de lechos de fuego ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué es lo que hay en el bicho ese? ¡Otra pa! ¡Bowa de estas! ¿Cómo se llama? ¡Bowa! 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 ¡Cuidado que estás ahí en medio! Vale, esa oreja a Aria Este no ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué defensa más férrea tienen! Vale, vale, vale ¡Bien! ¡Entre los dos no podrás! ¡Bien! ¿Vas a subir al nivel 8? ¡Nada! ¡Sí! ¿No estás pensado que ya cuando llegue al nivel 9 Dios así Guardar la máscara de experiencia? ¡Ah! Bueno, sí Para que tengas otro slot ¡Otro slot más! ¡Vente aquí! Vale, vale, vale ¡Hay que ser el sangre! ¡Coco ha mejorado su defensa! ¡Cógelo! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale! Y aquí no parece que haya como más nada, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí que! ¡Pero dale! ¡Sandwich! 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 ¡Sandwich al otro! ¡Sandwich y más corazoncitos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que es mintiche! ¡Eh, eh! ¡Nos toca este jefe! Este era el que lanzaba el rayo láser, ¿no? Sí, este es el de hueso, ¿no? Sí El peor son los dos últimos Sí, sin lugar a dudas El rey muerto aquel ¡Uf! El del rey para mí es de los más chungos Ese va a estar gracioso No sé cuál es más difícil Si ese o el necromancer No sé, yo diría el negromante Pero ese también Están ahí, ahí, eh Fastidia bastante ¡Vamos! Vale Vale, vamos a ver qué tal Bien, 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 bien Ahí, ahí ¡Hostia! ¿Qué le metes? ¡Un huevo, eh! Ahí está Cuidado, 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 cuidado ¡Pues que hostia es de cuatro! Sí, sí, sí Vale, a ver que si viene Se va a quedar fino A ver, a ver ¡Oh! Vale, 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 cuidado ¡Ah! ¡Estás asustado, eh! Se llama Piyor Bin Oye, a la vez, eh Sí Ay Pero antes no podíamos ver sus nombres, ¿no? No sé, a lo mejor es que no estábamos pendientes Pero no me suena Yo creo que a lo mejor en esta vuelta podemos ver sus nombres Y que faltará pasárselo otra vez para ver lo que dice ¿Es? ¿Pero con quién? ¡Ah! Ahora con... Con el bandido No lo sé No puede ser Ah, vale Ahí, ahí Yo te distraigo Y tú le metes ¡Cuidado! Cuidado tú Que fue por ti Vale, vale, cuidado, cuidado Es que a... A Meli no se le hace tanto daño, eh Vamos, el Impeacher estaba por ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, vale, vale Cuidado que se va a lanzar, se va a lanzar ¡Hacia ti! ¡Ahora! ¡Buenaa! Vale, píllalo tú ¿Estás ahí? ¿Quieres coger o dejar algo en el inventario? No lo sé, la verdad Tenemos aquí el par de Héctor Rabbids y demás Vamos bien, ¿no? Yo creo que sí ¡Vamos! Bueno, no, 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 espérate, espérate Voy a usar el Héctor Rabbid este que nos cura un poquito Para guardarlo Sí No huyas Héctor Rabbid Vale Vale Y ahora lo cambio por uno que no ¿Y este se cura? A ver, ya se había curado directamente Es que si lo pones aquí En el inventario ya se cura el toque Sí, sí, pero no Pero directamente abriendo el inventario Ya se curó Pues no sé Eso no es tan normal A ver, fragmento de la historia Sí, a ver qué pasa Sí, 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 sí Sí, sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un mes. Creo que es la primera vez que mis padres murieron que dormí tantos días en la misma ciudad. Deberías saber que solo decidí estar aquí por ti. ¿Qué? Hay algo que dijiste cuando te dijiste sobre las instrucciones que recibí de los sages de templos. Creo que estás correcta. Cada niño debería tener el derecho de recibir una educación. Creo que estaba hablando de vivir una vida cuidadosa como tu. Pero si pudieras hacer algo bueno de mi noceso, entonces estoy feliz. ¿No crees lo mismo? La mayoría de estos niños no tienen un futuro. No sé cómo leer y escribir pueden cambiar cualquier de eso. La probabilidad de que regresarán a sus vidas usuales ahora y todo el tiempo que has gastado en ellos no significa nada. Si pudieras leer y escribir, será más fácil para ellos construir un futuro para ellos mismos. Así que por lo menos uno o dos de ellos hagan eso, estaré feliz. Estarán capaces de aprender de los que vinieron antes de nosotros. Descubrir nuevas cosas de su propio y pasar ese conocimiento a los que vienen después. ¿No lo encuentras increíble? El de la izquierda parece que se le quiere confesar a Tama, ¿no? Sí, es verdad. Con la florecita ahí. Tiene una florita detrás. Sí, sí, sí. Qué mono. No lo conseguí sin ningún tipo de eso. Espera, ¿qué? ¿No puedes leer? ¿Qué es el punto? No necesitas leer libros para robarlos. Además, no es como si tuviera alguien que enseñarme. Bueno, eso cambiará. Lo prometo. Lo prometo. Mira. Pero tiene la florita que le hacía el guiño. Es verdad. En el pelo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es muy difícil para un adulto aprender nuevas cosas. Ah, lo entiendo. Como tú y nuestras aprendizas de espalda, ¿no? Es verdad. Es una manera completamente diferente. Aquí. Escucha esto. Para... La... 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 Y por eso, los muertos. Bien. Entonces, ¿qué es todo? Si tengo que leer esto en mi propio, se va a ser oscuro antes de terminar. Pero eso es precisamente la manera correcta de aprender. Bueno, ya que es tu primera vez, voy a hacer una excepción. Pero desde ahora, tienes que leerlo todo por ti mismo, ¿vale? La historia dice que, deep dentro de estas montañas, un heretic violó la voluntad de los dientes para lograr el eterno vida. El heretic se accedió en este intento aburrido y creó una herramienta para los rituales que le darían inmortalidad. Y quizás, incluso, le darían los muertos. Durante los años, muchos intentaron aclarar ese poder para ellos, pero lo que descubrieron en la cripta de los necromanceres fue su muerte. Dicen que el instrumento que el necromancer creó es también un arma. Dicen que se llama la sombra del necromancer. La que nosotros tenemos. ¡Spooky! Entonces, esto es solo una historia de campfire para asombrar a los niños, ¿verdad? Esa es la forma que la mayoría de la gente lo ve. Pero es, en realidad, una verdadera historia. Esto es algo que pasó hace mucho tiempo. ¿En serio? ¿Me esperas a creer eso? ¿Recuerdas lo que te dije sobre mi línea? Aparte de cuidar del templo de Nodam, estamos también en charge de transcribir su historia. El necromancer fue reducido a una historia de la gente, pero él realmente existió en algún momento. Y si el heredero estuviera tan exitoso como la historia dice, él debería aún estar vivo. Entonces, estás diciendo que hay un escurrimiento escuro alrededor? ¡Vale! ¡Ah, la cara! Deberíamos usar esa luz ahora, ¿eh? Deberíamos, pero no. Digo yo. ¡Ah, los primorios! ¡Ah, los primorios! Claro, que esto explica también por qué Tama puede leer los grimoires y usar los hechizos. Claro, a pesar de que no sabía leer y que no tiene magia por el linaje. Ahora se entiende por qué Coco debe pelear. Está bien, está bien. Aprendieron lo mejor de cada una. Exacto. Perfecto. Proseguimos. Por abajo, arriba. ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Guau! Aquí no hay nada más. Este es el nivel 3. ¡Muy buenos ataques! ¿Nivel 3 o nivel 4? Estamos ya. Nivel 4. ¿4, no? Sí. Este es el del boss codido. ¡Cuidado, está tuya! ¡Qué desgraciado! Sí, este es el del... ¡Uy! Esto tiene pinta ser veneno. Sí. Toda la pinta. Este es el del bicho que invoca a los esqueletos. ¡Uf! Este boss lo... Es que es horrible. Lo peor de todo es que si morimos hay que volver a empezar. Ya. Vamos a intentar no morir. ¡No! ¡El poder de la magia! ¡Cuidado! ¡Ha muerto! Bueno, creo que la magia te consume mucha de la energía. Esa es la parte mala. Este bicho es nuevo, ¿eh? Sí. Cógelo ahora para ver cómo se puede ir. A ver. No muere el jodido, ¿eh? Resucítalo, a ver. No, aléjate de mí. ¡Ay! Esprinsiones. 10 de 10 de vida. 4 de ataque, 2 de defensa. Por eso aguantaba el jodido, ¿eh? ¿Me llevo uno? Llévatelo. Si te cabe. Voy a cambiarlo por este impeachment. Yo creo que este para el boss de ahora nos va a venir bien. Que tiene mucha vida, ¿no? Y así entretiene a los esqueletos de por ahí. Volaría más que tuviera más defensa. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ya lo veo. Ah, muerto. A la araña esa del demonio. Ah, maldita. Vale. Estoy pensando en llevarme a otro de estos también. ¿Te han volado? Sí. Porque es que creo que estos van a venir bien contra el jefe de ahora. Ya, yo creo que sí. Porque lo más importante es mantener entretenidos los de esqueletos mientras nosotros los hacemos otra vez. Sí, mientras le pegamos al jefe. Claro, eso es. Uy, despacito, cuidado. Vale, cuidado. Hostia. Venga su corazón. Cuidado. Que hay mucho mago. Vale, pide ese corazón también. Sí, muchas veces. Ah, cuidado. Pero cuánta gente hay aquí. Uy, se iba a lanzar. Joder, para matarlos. No, estoy atrapado. Vale, vale. Bien, 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 bien. Jolín, malditos. Oigo cosas por aquí. Sí. Míralo, aquí a la derecha. ¿Es el verde? Sí, no sé por qué. Esta es para salir de la zona. Sí, esta es para salir. Ahí. 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 ¡Milado! ¡Ah! ¡Ah! Te dio el bruto. Yendo de una. Cañero. Cañero. ¿Hay otra? Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Ah! ¡Pone! ¡Ey! ¡Maldito! ¡Ey! Ahora voy lentito. La verdad es que no me apetece para nada el jefe de este piso. ¿A que no? Es que es el peor. Ya te lo digo. Es el peor. Es que tenemos muy malos recuerdos de ese bicho. Es que el necromancer me daba a mí la sensación de que caía antes. Fue más corto. Podría ser. Me pasa que el necromancer casi... Hacía de todo, hacía de todo. ¿Casi? No sobrevivimos al necromancer. Sí, sí, sí. Fue de un poco churro, la verdad. Pero es que no sé. Es que el necromancer lo que tenía es que atacaba tres veces ahí. Sí. Y que se teletransportaba a tu lado y... Sí. Era esa. Hacía un ataque en área y se teletransportaba otro ataque en área con la misma. Sí. Y date cuenta también que nosotros en cuanto atacamos te quedas un poco un rato sin hacer nada. Entonces en ese rato... Por eso he hecho de menos Migrimorio, que era ahí... Ah, porque hacía varios ataques, ¿no? Sí. Píllalo tú. ¡Eh! Tengo cuatro corazones ahora. ¡Sí! ¡Bien! Consiguió un corazón extra... Subir al nivel nueve. Sí, era el nivel nueve cuando lo conseguiste también en... ¡Ah! Antes. No. Estrasillado. Vale. Sala del cofre. Ahí un... Pilla ese color así. Hay un cofre aquí. Vale. Vale. No, no, no. Está aquí, está aquí. ¡Oh! ¡Nivel más! ¡Qué buena! No me lo esperaba, pero... Oye. ¡No! 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 No estaba. A ver, mira para allá. Pero señor... Si es posible. ¡Oh! Cuidado, hay uno rojo. Vamos a acabar... ¡Oh! Es que... Te dije que tenía pinta de que se iba a lanzar. Y tuviste razón. Vale. Me voy a llevar a este rojo, a ver si está más fuerte. 10 de 10, 4 de 2. 4 de 2. ¡Eh, wow! ¡Ah! Pero elemento fuego... Congelación 10%. ¡Debilidad a trueno! ¡Debilidad a trueno! ¡Debilidad a trueno! Pero el boss este hace cosas de trueno. Eh... Sí, pero hace de trueno y de hielo. De hielo... Y... Hace un poquito de todo lo que me da. De todo, sí. Por un momento pensé que eras tú. Y yo pegándole nada, ¿sabes? ¡Que no veo! Con cuidado... Mientras no salgan goblins. Todo va bien en realidad. Nos podemos manejar, sí. Vale, no hay que... Cargarse a toda la gente. Se ve que hay más bichos. Sí. Poco a poco, con cuidado... ¿Crees que habrán goblins? No... Si hubieran goblins ya nos habríamos dado cuenta. Ya. Vamos en el piso... Para el boss 4. Sí. Que se me olvidan. Debería ponerlo en algún sitio final en el que estamos. ¿Murieron los dos? No. ¡Vuelve para atrás! ¡Ayúdame! ¡Jolín y Morel! ¡Te has dejado aquí plantada! Es que fuiste muy por ahí. ¡Uy! ¿Quién tiene de malo? A ver las arambios estas. Sí. Bueno. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Bueno, estás casi en el nivel 12, eh. Sí, sí. Ya cuesta más subir. Aunque... Mira, tengo casi... Sí, sí, sí. Vale, otra planta de estas. No bad. No bad. Con cuidado. Eso es que tú tienes la máscara. Sí. Es que Grimorio, madre mía. Yo diría la máscara eso. Cuando llegue al nivel 10, 11, cambiarla por otra cosa. Lo que yo me imagino... Eh, ¿dónde están los enemigos aquí? Pues no sé. Ahí están. Ah, bien, están todos aquí. Mira un corazón. Cuidado. Pilla el corazón. Ah, se fue. No, ¿por qué no lo pusiste? Porque te lo estaba dejando a ti. Amule todo el misticismo. Mira a ver qué es. Eh, para ver. Eh, aquí. Magia más dos. Magia más dos. Resiste el viento. Alma menos uno. ¿Ves? El alma es para poder hacer... O sea, que las potis de alma son para... Las recuperan. Sí. O sea, si haces así ya está. Te lo voy a hacer. Se lo recupera. Eso es. Ahora ya entendemos para qué sirve. Hombre, para... Un pox o algo. Corazón, corazón. Cuidado, cuidado, cuidado. Con este, cuando se lance. Ay. Cuidado, cuando se lance. Ah, ahí viene otro por debajo. Jolín, esto. Vale, vale. Te pillas el corazón. Vale, uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. Queda por aquí un mago, vino. A ver, con cuidado. Bueno, es que los magos como se teletransportan hacia donde estaba. Pero seguro que necesitamos matarlos. Así va a pasar. No, no, no. Nos falta... Hostia, cuánta gente aquí. Cuánto mago. Cuidado. Y encima... Aranjo. A ver. Do your sin, bicho. Bien, bien. Ay, yo matando al tuyo. Jejeje. Estoy bien. Intentando ir por él. Vale. Sí, yo pensando por qué no le hago nada. Lo malo es que usas el alma para atacar con magia y para esquivar. Entonces es un poco putada porque... Sí, hay que gestionarlo bien. Sí. Aquí hay un bicho. Aquí hay un bicho. A los magos. Hostia, hoy se dañó. Toma. Este es el cuento de Logan y Hunter. Sí, no hemos mirado, pero... Hemos apropiado muchos más cuentos y diarios. A ver si encontramos la llave. Sí. We can do it. We can do it. We can do it. Vale. Esto tiene pinta de que a lo mejor está aquí la llave. Hostia, hay mucha gente. ¿Viste? ¿Viste? Sí, un crítico de 10. Hostia. Sí, te he visto meter críticos de 11 y todo, eh. Recarga de corazón. Comparado. Que la magia más 2 es buena, eh. Sí. Y la piedra de crítico... Vamos a ir a lo ofensivo. Dale al sándwich. Vamos. También creo que matar... ¿Esto es tú solo? Mira el mapa. Mapa de la más morda. No. Creo que mandar a los Dolanheim esto uno solo es más difícil, eh. Sí. Entre los dos le hacemos el sándwich. Y va guay. O sea, tienes que ponerte a corretear detrás suya. Pero aún así se da la vuelta, o sea que... ¡Uma! El sándwich mágico. No, el crítico menos 10. Bueno, lo hubieras elegido tú. Bueno, lo hubieras elegido tú. Pesas, eh. Nada. ¿El qué? Te salió un corazón y... Y lo cogí pensando que yo tenía menos vida, pero... Bueno, claro. No pasa nada, saldrán más corazones. Sí, sí. Por aquí, por la izquierda... Oh, maldito bicho. Ya vemos dónde está el boss. Lo que nos falta es... La llave. Bueno, pues tendrá que estar en una de estas salas antes del boss, ¿no? No veo más salas con cofres. A ver, por aquí ya estuvimos. No, a lo mejor es un bicho. Ah, mira, por ahí fue por dónde salimos. O sea, nos toca ir a la izquierda. Es que es lo que dices tú. Vale, por aquí también hemos estado. Que es una putada porque ahora no sabemos por dónde hemos estado y por dónde... Ya, es lo malo de encontrarte el mapa. A ver la sala del boss. Que ahí no hemos estado. Mírala. Mírala. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Uh, me he quedado muy fino, ¿eh? Eh... ¿Qué ha pasado aquí? No, espérate. Pongo un rector de rabi que nos cubre un poco. Yo creo que ya, ¿no? Y... Nos dejamos ahí a ver si... O sea, podemos esperar a que el rector de rabi se recupere un poco. Hombre, ¿es lo que nos cargamos a esta gente? Sí. A lo mejor sí. Joder, que no muere el tío. Vale, vale. Eh... Bueno, creo que... ¿Y por abajo no hay más gente? No creo. No hemos ido, ¿no? ¿Aquí hay un teleport? Sí, por aquí. Ah, por aquí si hemos estado... Ahí también porque abrimos ese cofre. Claro, claro. Ahí mira, el rector de rabi te está ahí recuperándose. Ah, me voy a soltar por ahí. Ya, yo me he encontrado ahora. Sí, el rector de rabi no está a punto. Vale. Está a puntito de caramelo. A ver. ¿Qué, le damos? Sí, vamos a darle. Yo confío que con estos bichos... Vamos a ver qué tal funcionan. Sí, pues... Yo creo que puedes quitarte la máscara porque ya... Estás al 10. Yo diría de que... De dejarla ahora cuando pase. Sí. Y ponerte más bichos. Y a ver, venga. Vale. Sabemos cómo va. Tengo miedo igual, eh. Que lo sepa. Nos habla aquí en su idioma one tool. Vamos, vamos, vamos. Cuidado que lo que está acá. Vamos... A la cabeza. Vale, vale, vale. Vale, vente, 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 vente. Estoy aquí. Aquí, aquí, aquí. Cuidado que está acá. Vale. Ahora... Vamos. El 15 fill. Ah, mira, sí. Ahora sabemos sus nombres y todo. Vale, vale. El 15 fill. Sí, 15 fill. Oye, nos está sacando... Mejor, mejor. Eso me ha dolido. Ah. Bueno, si no sacas birro... Sí, ya salí. Ah, mira, ya era. Estaba tardando. Mierda. Van a por un día a muerte, eh. Ostia. Como me queda poca vida. Vale, vale. Ten cuidado con ello. Vale, pilla ese corazón. Vale. Vale. Vale, vamos a acercarnos aquí que ya está... Espera, espera, espera. Espérate que termina de hacer el ataque, hombre. Cuidado. ¿Cómo soluciona un poco este bicho? ¡Mierda! ¡Ay! Vale, coge ese corazón. Un poco sí, pero... Vale, invoco a este prisionero. Y vamos, 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 vamos. Vale, idea que pegue. ¡Ah! ¡Mierda! 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 Te quedamos muy poca vida, tenía ya. ¡Moriste! Vale, ¿dónde está? Ahí, ahí. Ahí. Vale, vale. ¡Revividamente! ¡Sprincher ha caído! ¡Mierda! ¡Hostia! Menos 22, me quita uno. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Creo que es la primera vez que me como uno, pero no es buena idea comer solo igualmente. ¡Mierda! 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 Ya está quitando. Lo quito, lo quito. Venga, vamos, vamos a por él. Baiteamos. 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 Baiteamos aquí. ¡Joder! Vamos, él está apreciando pegarlo. ¡Ahora, ahora, cuidado! ¡Ah! ¡Que me pilla, tío! ¡Curtísimo! Vale, vale. Vente aquí, baiteamos. Vamos, va a atacar, va a atacar. Vale, vale. ¡Buena! ¡Hala! El corazón salió ahí. Solté un corazón y lo perdió. Vale, pígalo tú, pígalo. ¡Bien! Vale, deja en el inventario la máscara. Y cambio el resto de rabbi. Sí. Y pilla algún bichito nuevo, ¿no? Porque... Dejo el resto de rabbi por otro. Saco al Popwana o a uno de los Impeachers. Impeachers. Vale, 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 vale. Uf, venga. ¡Historia! Vamos. A por la historia. No fue mal, no fue mal, eh. No, no, no estuvo tan mal. Pero ahora sí fue duro, eh. Sí. Uf. Uf. ¡Historia! 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 Hasdoria! Bueno, tienes que admitir que revivir los muertos y ser inmortal tiene sus perks. Pues tienes razón, sí. Totalmente. Magia curativa. ¡Claro! ¡Qué bonito! Pues sí. Estamos aquí ya en el último nivel antes de enfrentarnos al nigromante. Sí, nivel final. Eso lo vayamos en el próximo capítulo. Sí. Así que como siempre, si os ha gustado dejadnos un like. No olvidéis suscribiros y seguidnos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Chau! 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 Gracias por ver el video.